¿Qué es la camisa? Estuvo participando de una porción del entrenamiento de manera normal, con algunas precauciones, lo va llevando el médico, Elías todavía no está con esa dolencia, Navarro está con una pequeña dolencia. Recodo también participó del entrenamiento de la mañana, no del de la tarde, feliz, feliz porque pudimos ganar partidos importantes, sobre todo acá en casa, entusiasmar a la gente, quizá el cierre del partido con Tigres debió ser más holgado, y terminó siendo ajustado, pero feliz por estos comentarios que tiene que detectar como entrenador, a dónde están los problemas, y tratar de que el equipo responda, pero lo nuestro es encontrar las vías o las rutas para que los jugadores se desarrollen de la mejor manera. Sí, se acerca, siempre hay cosas por mejorar, como decía anteriormente, el cierre del partido con Tigres podría haber sido más holgado, y hay que saber que tenemos que crecer como equipo, manejar ciertas situaciones, utilizar la experiencia que contamos con algunos futbolistas para en ciertos momentos saber manejar los partidos. Pero que el equipo es protagonista, el equipo va por el arco rival, el equipo tiene intensidad de juego, eso es un poco lo que proponemos.